Yo me voy, tengo que partir, tú te quedas, sé que volarás, con mi parte yo voy a sufrir, con el tiempo te podré olvidar, y con el tiempo te olvidarás de mí. Ya que es imposible, tú lo sabes lo mismo que yo, son heridas a veces y dios veces, no dejamos llevar por el corazón, y el corazón lucha con la mente. Bueno, nena, escúchame, si yo fuera libre, igual que tú, yo te prometo que habría fuerza en el mundo que pudiera imitar, que nos amáramos, seríamos el uno para el otro, porque el amor que te tengo, es como un volcán de fuego, que a todo el mundo le diría que te quiero. ¡Qué grande Juan Antonio Jiménez Muñoz!